Es por amor, es por respeto, es por pasión, es por el tiempo, es el valor, no tiene precio Arte marcial, disciplina, es por amor, es por respeto, es por pasión, es por el tiempo, es el valor, no tiene precio Arte marcial, disciplina, dominio interno, intenso, arte marcial, reciclo el tiempo sin vernos, busco mi paz Basta de odiar y de hablar de toda esta mierda, mejor se ponen la cuerda si no van a decir Habilidad mal donada, quieren ganar y no dan, quieren la vida del gang, sin ser choros de verdad Respeta el verso más que a tu maima y al que te compra, no vaya a ser que tu honra contigo quiera contar Llegar aquí no fue un error, estilo habilidad y control, un soldado de Dios buscando redención Hijo perdido en el sol, hermano del sonido y la pasión, en plena expansión, trazando el curso de la luna Hip Hop desde la cuna al cementerio, escribo sin mesura, actúo con criterio Hoy camino sin dudas porque sé que atrás hay un trabajo serio, bro Me sobra la fe, me faltan leños, for real, son No molestes a Jesus, estoy moliendo el cristal, pa' destapar tu vista y echarte a volar Alquimista del mil, tu llama no es realidad, milenario, arte del barrio de narrar la verdad Dispac, al soundtrack de mi vida, con más conciencia en cada línea Es el despertar el miradón del miedo, vida y el camino, en la escritura hecha como un bien En la temanacial de atacamos, sin ocupar las manos, ni la piel la katana, con más filo para el amo Somos samurai y shadow, desde el oscuro entrenamos, cuidado que cortamos, arranca si nos enojamos Antes tuve ciego y mudo, hoy no me calla nadie, no le hables de calle, a la calle no es solo un detalle Escribo sigiloso, represento los versos, más peligroso, como un arte marcial Es por amor, es por respeto, es por pasión, es por el tiempo, es el valor, no tiene precio, arte marcial, disciplina Es por amor, es por respeto, es por pasión, es por el tiempo, es el valor, no tiene precio, arte marcial, disciplina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!